Tras el amanecer y el ordeño, nuevamente los vaqueros van a la carga. Hay alimento natural suficiente para que estas yelsis de pura raza inglesa no carezcan de la nutrición necesaria, uno de los problemas de la rama en Cuba. En Ciegomontero, tierra de agua y suelos fértiles en el municipio Cienfueguero de Palmira, preservan su ganado bajo el primer principio de las ciencias de la ganadería en el mundo. De varios centros genéticos del país han llegado hasta la finca donde Lázaro Hernández Inaga las cría y desarrolla. Primeramente es a raíz de la relación mía con María Antonia Puyolo en finca Larcaza Contramaestre. Hay ejemplares de Rancho Granadillo, Rancho Turiguanó, la empresa genética Camilo Cienfuegos y otros centros de aquí en la provincia que nos han apoyado a través del Centro de Inseminación Artificial. Hemos traído animales del Centro de los Naranjos. Sembrar su propia base alimentaria que encilan con miel proteica en este ingenio, creado por un innovador local, es garantía para animales que alcanzan como promedio solo 50 kilogramos. Consume aproximadamente 12 toneladas de comida al año, o sea que donde come una de las vacas grandes pueden comer hasta tres de estas. Estas vacas son de un solo propósito, son las que mejor convierten la comida en leche, pero lo más importante de ellas es la grasa. O sea, tiene un 5% de grasa, es un producto lácteo de primera calidad. Mejorar el rebaño mediante la inseminación con material genético es otra bondad de la finca El Correo. En alianza con la ciencia que se enseña en el Politécnico Orestes Jiménez López del propio municipio palmireño, también los círculos de interés inculcan la tradición. Otra ventaja es el intercambio de conocimiento permanente con las granjas genéticas de la provincia y los más de mil afiliados a la APA. Es un caso excepcional porque casi todos los productores se dedican a una sola especie. A partir de que preserva la raza yersi, pocos productores en el país preservan esa raza y además la ponen en producción. Tiene también un nivel de animales exóticos. Pudieramos llamarle la raza cubalaya oribunda de Cuba. Tiene cebrano y cebra. El resultado es la mejora del rebaño de las yersis, hoy con 19 que aportan como promedio unos 6 litros de leche sin depender de semen ni alimento importados. Escollos actuales de la ganadería cubana en condiciones de bloqueo. Lo más que está afectando hoy para mí es el hombre. El hombre decide su rebaño. El líder histórico de la revolución nos dejó una brecha bastante amplia que nosotros como campesinos tenemos que asumir y decir qué necesitan mis animales para mejorarlos. Estamos hablando de la titonia, la moringa, de la morera, de la catrilia, de planta proteica. O sea que la clave de nuestro ganadero es atracar. Todos los campesinos deben de atracar un barco de pienso pero verde en cada finca. Su legado, el del comandante de la revolución, Guillermo García Frías, director nacional de flora y fauna y el que aportara María Antonia Puyol desde su Santiago natal, se perpetúan ahora desde un sitio de honor para quienes han fomentado este principio fundamental que requiere la ganadería exitosa. El hombre. Ismari Barcia, Notisur.